Lectura del Libro de los Números El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los pastores fueron presurosos a Belén, y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron, se admiraron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. Al cumplirse los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel, antes de que fuera concebido. Gracias. 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 Gracias.